El PRD no va a solapar a nadie que haya actuado al margen de la ley, aseguró el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. Con respecto a la detención del edil Simón Vicente Pacheco por enriquecimiento ilícito, efectuado el día de ayer, el dirigente del Sol Azteca exhortó a las autoridades correspondientes a que realicen un proceso justo apegado a derecho. El PRD no va a solapar a nadie que haya cometido alguna irregularidad, pero sí pedimos un proceso justo apegado a derecho, donde la propia autoridad desgrinde responsabilidades si alguien cometió algún ilícito o alguna irregularidad. Nosotros hemos exigido a nuestra dirección nacional y ellos a su vez a las estructuras y a la militancia que se aplique el protocolo de seguridad que aprobó nuestro Consejo Nacional en el mes de noviembre y diciembre para que en los procesos venideros no tengamos ninguna dificultad por algún ciudadano o algún perfil del partido que tenga dificultades en este sentido y que para efectos de lo que se viene, que es el proceso electoral, los compañeros o representantes de nuestro partido alguna candidatura sea gente proba, gente honesta. De igual manera, recalcó que ya se aplique el protocolo de seguridad aprobado a finales del año pasado para los precandidatos a la Diputación Federal y anunció que para el resto de los candidatos se aplicará la siguiente semana, para efecto de que los perfiles sean honestos para contender en las próximas elecciones. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria En Cambio de Michoacán queremos ser parte de tu elección. Tenemos para ti la mejor cobertura del acontecer político del Estado y del país. Busca ya la sección Elector 2015. Infórmate y prepara tu mejor elección, porque tú eliges. Únete a Cambio de Michoacán. Periodismo en Evolución